¡Ey! 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 Vivió entre peladas ¡Colgaba con las piedras móviles! ¡Y ovió una pareja entre vestidos y rasgos de pastillas! ¡Ey! 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 Tiendas de octubre, un solo rumbo hacia un rato Todas en la riqueza de octubre Oh, tu eres hermana, tienes hermana A la de mi cara, hermana, no tiene nada Nací en Hamster, mi madre no gritaba y por eso me trajeron que estuviera mariendo Luego, fui a una escuela de módromas, luego rodé, vestida de cuero Luego, tomé algunas píldoras para dormir, necesitaba perder Oh, las tiendas en octubre, un solo rumbo hacia un rato ¡Oh, las tiendas en octubre, un solo rumbo hacia hostia! ¡Oh, las tiendas en octubre, un solo rumbo hacia hostia! Con las viendas en octubre, yo solo busco hacia Haciendo que a mi madre abandoné Llena de fe, desde entonces 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 ¡Gracias!